Estados Unidos se toma en serio las amenazas norcoreanas, pero no observa movimientos inquietantes. Washington ha desplazado un destructor con capacidad para interceptar y destruir misiles balísticos. Aunque según la Casa Blanca, por ahora, no hay signos de una inminente acción bélica por parte de Pyongyang. Me gustaría señalar que a pesar de la agresiva retórica que estamos escuchando, no hemos visto ningún cambio en la postura militar de Corea del Norte, tales como movilizaciones a gran escala o posicionamientos de fuerzas. En Corea del Sur, la respuesta de la presidenta Park se endurece de manera proporcional a las invectivas del vecino norteño. Seúl ha ordenado una respuesta militar contundente a la mínima acción norcoreana. Ken Jong-un ha declarado que la península coreana entraba en un estado de guerra. Christopher Hill, el ex negociador estadounidense con Corea del Norte, opina que esta vez Pyongyang quiere llevar la retórica belicista al límite del conflicto.